¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Ay por Dios! Me había traicionada a Hannah Hask Bienvenidos otra vez a mi canal de los Sims 4 Estoy probando dos mods que son un poco perturbadores o sea en plan de terror que nunca los había probado la verdad es la primera vez que lo pruebo lo voy a probar con vosotros y bueno pues si os gusta lo descargáis os lo voy a dejar abajo y a ver, a ver ¿de qué va esto? Uno es este que estoy señalando que es la pintura maldita que no sé qué hará pues nos hará maldiciones su nombre indica no creo que nos dé palomitas ni un masaje vamos, no sé, da un poco de mal rollo lo que viene siendo el cuadro y luego, mira, lo voy a poner en play no sé si veis es que luego hay que ver un poco este sí que me da más, no sé mira, el espejo de la novia maldita se llama bueno no sé, la novia maldita la verdad es que me he inventado pero bueno no sé, la novia la novia asesina o algo así no sé, algo no muy normal y no sé si os fijáis que es como el humillo este que desprende la barca que da muy mal rollo entonces como veo que están los pesados estos del comité este de bienvenida que la verdad es que odio un poco pues voy a hacer como para que se quemen todos ¿ves? a ver pídele a los sin... vamos a decir no, a la mía no a estos taladros taladros en mi vocabulario significa pesados vamos a decir que miren el cuadro a ver qué les pasa me pinta como de quemar es uy, de quemar es no se habla de quemarse bueno, de todas formas es que así sale la foto ¿sabes? a entrar, a entrar no tengáis miedo no, no, no no estoy loca, ¿no? no estoy loca venga pero ¿por qué no vienen? si les estoy diciendo que vengan ¿está cerrado? ¿de cuándo cerró ya la puerta? ya está pasando cosas raras claro venga, venga mira, venga no, pero que aquí que mireis esto pídele que mire fijamente a estos dos jolín, es que siempre es que ¿qué les pasa? siéntate a ver jolín a ver aquí ahora no, pero es que tenéis que mirar no vale voy a utilizar otro mod mod que utilizo mucho que es control atrosim entonces pero claro tengo que conocerles porque si no los conozco mira este que majo me trae aquí el pastel este y se lo comen todo muy normal venga a ver, a ver, a ver ya, vale, mira hago así controlo este sim y hago así y controlo este sim ¿cómo no me hacen caso? bueno pues ya veréis lo que os va a pasar vais a sufrir las terribles consecuencias de no hacerme caso ostras sufrilla perdió la maldición perdió la maldición y se prendió fuego mejor que extingan rápido ah, pero se puede extinguir a ver la verdad es que me da igual ah, sí mira aquí ah, sí, 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 sí no puede extinguir y pone aquí deprimida qué lástima sufrir no logro vencer la maldición esta vez y se encendió vale ahora tú ostras ¿qué, qué, qué? ¿pasa? ah, ¿qué ha pasado? ah, esto es bueno felicidades ha vencido la maldición de la pintura y no se ha encendido esta vez se ha ganado unos simuliones por una acción tan heroica joder yo creo que le pase algo ¿no? solo es eso de que se quema a ver a ver a ver ¿qué es esto fantasmal? a ver otra vez ha ganado pues esto está de suerte pues nada te toca a ti llamar a la señora de esta decir los nombres de varias novias decir el nombre de Hannah Hasford mmm venga es que yo creo que es mejor que sea de noche ¿no? porque es como más real vamos a hacer que sea de noche oscuro bueno ya se ha hecho un poquito de noche es que no sé como que mmm tiene más magia ¿no? vamos a hacer que este se ha ido a su casa a ver vaya se ha ido bueno decir los nombres de varias novias a ver a ver a ver ¿qué va a ser? ¿qué hace? ¡uh! ostras ¿qué es eso? ¡eh por dios! novia traicionada Hannah Hasford ¡uh! ¿otra? ¡uh! ¿qué viene? ¿esta quién es? ¿eh? ¡ay! ¿qué la pasa? ¿eh? miedo por fantasmas ¿estás? ¿me viene? ¡oh! que está en mi casa ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? por dios ¿está diciendo qué está haciendo? ¿eh? ostras ¡ay madre! ¡ay madre! ¿qué está haciendo? ¿qué le pasa? ¡ay! ¡uh! ¡ostras! pero bueno pero bueno madre mía se me han matado los dos ¡no! qué fuerte ¿no? ostras la tía macho pero me han matado ¿no? sí, sí, sí estoy matado ¡ay ven para acá que se me acaba el tiempo! otra era Justin delgado te vas a enterar Justin mira está temblando hasta el cursor del ratón no sé si lo veis ostras fuerte ¿no? qué miedo ven aquí Justin no tengas miedo Justin estoy cagada pero lo que pasa mira aquí Justin madre mía tío ay Justin 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 va por ti Justin no, no, no vayas no vayas Justin no vayas no no vayas pegas dile algo a esta vez mira algo romántico presentación caliente ay mira que se va corriendo tío ay que viene ay que hay hay es pero ostras la han matado vamos la señora que sigue con sus cosas no sé yo si matar a todo el mundo pero vamos espero que os haya gustado mira los pájaros que les ven del cuello qué fuerte es que estoy flipando da mal rollo o sea vale me ha molado más de mejor hecho que 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 ay es que no me gusta cuando hacen eso me ha gustado más este de la novia loca o traicionada o como se llame a la de la pintura la pintura bueno ahí vamos no está mal pero de la novia la verdad es que da mal rollo y está está bien hecho pues nada si os ha gustado que pruebe algo si os ha gustado ay que no me da mucha cosa esta señora le voy a hacer una foto porque es que madre mía está fatal de la cabeza bueno lo dicho que si os ha gustado os suscribáis le deis like o le deis dislike o lo que sé porque es que este vídeo es un poco raro ¿sabes? no sé nunca me había descargado este mood la verdad es que me ha hecho bastante gracia no sé es un poco rarete pues nada nos vemos en la próxima un besote muau 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 muau